Bueno, vamos a ir con el informe del día que entra en el fondo a analizar qué es lo que ocurre precisamente en la institución policial y en toda la cadena judicial. No hay recursos, hay problemas en el sistema de justicia que hace que muchos delincuentes reincidentes salgan libres. Y en este caso, Mónica, no van a hablar expertos, va a hablar el fiscal Jorge Chávez Cotrina, que es el coordinador de todas las fiscalías especializadas en la lucha contra el crimen organizado. Lo que él revela es para quedarse pasmado y actuar de inmediato. No hay dinero, no hay recursos, no hay apoyo. Los fiscales en nuestro país también están atados de manos. Que se sepa de dónde viene y de qué personas viene esto, porque yo no soy una gran empresaria. Lisette Kulki, la empresaria que fue rescatada de las garras de estos secuestradores venezolanos en Los Olivos, ahora está a buen recaudo. Nadie nunca ha recibido llamadas ni mensajes ni nada. No sé de dónde viene esto y sí le pido la justicia, la fiscalía, el Poder Judicial que llegue al fondo. Que no solamente lo detengan, que no lo suelten. Custodiada por la policía, mientras que sus captores permanecen en la dirección de criminalística de la Avenida España, donde el sistema judicial iniciará el proceso para que estos delincuentes, que estarían vinculados al asesinato del odontólogo Cristian Kispe Kulki, sean encarcelados. Es eficiente el sistema de justicia ante los secuestros. Los delincuentes están andando en un BMW y los fiscales y la policía estamos en un mototaxi. La corrupción y los pocos recursos que tiene la policía y fiscalía terminan en muchas ocasiones con los criminales en la calle una vez más. En la zona uno tiene miedo, pues, ¿no? O sea, tanto que se ha escuchado de trata de personas, ¿no? Claro, nosotros que tenemos hijos, sobre todo, ¿no? O de repente estudiantes por ahí. Hay mucha inseguridad, claro, en la ciudad. El tema de inseguridad es tremendo. Inseguridad por todos lados. ¿Dónde se guarda el celular, por ejemplo, que usted conoce? Acá. ¿Se lo guarda? Sí. A continuación. Un testimonio de una víctima de secuestro que logró ser liberada. Le vaciaron las tarjetas por más de 50 mil soles. Su familia tuvo que pagar 6 mil soles más. Yo me resistí. Empezaron a pegarle a mi amigo. Mi amigo, este, mi hijo, me pidió prácticamente que le diera las claves para que no le hagan baño a él. Cuando fue rescatado luego de dos días de ser golpeado y amenazado, el proceso siguió su curso. El resultado, los cuatro detenidos, la policía hace su trabajo con las limitaciones que tiene porque el Estado no les da recursos. De hecho, hemos tenido que comprarle a la policía para que graben las filmaciones porque hay cámaras por todos lados, hojas para que impriman. Al final, atraparon a una persona, los demás se fueron a España, según los que nos indica la policía. ¿Cuán frecuente es el delito de secuestro? En el Perú, en el año 2020, se registraron 1.698 denuncias por el delito de secuestro. En el 2021, 2.860. En el 2022, 3.398. Y hasta junio de este año, 2023, 1.566 denuncias por este delito. Hay que precisar que la mayoría de denuncias son archivadas. El sistema judicial maneja tres tipos de secuestro. El secuestro típico. Que se agrupan tres o cuatro fascinerosos, se entran a la víctima, le hacen el reglaje, la secuestran y cobran el rescate. El secuestro al paso. Cuando la víctima es seleccionada al azar como nuestro testimonio. Quien tomó un taxi y al interior fue encañonado. Y el secuestro atípico. Si no logran cobrar el rescate, lo matan. Según la dirección de criminalística, el año pasado se registraron 27 denuncias por secuestros típicos, 35 secuestros al paso y 58 secuestros atípicos. En Colombia se ha creado una brigada especial para combatir bandas criminales extremadamente violentas como el tren de Aragua. En el Perú aún no existe esa división. La falta de recursos y los errores en el sistema de justicia ponen a los ciudadanos en una evidente indefensión ante la criminalidad que se va incrementando cada día. Importante lo que dice el reportaje de Stephanie Medina. Por un lado, lo que nos están señalando es que los delincuentes no solamente tienen más presupuesto. Los delincuentes tienen un paso adelante en la logística. Y eso es sumamente importante. Y por otro lado, en el sistema de justicia es el Ministerio Público el que tiene que realizar la acusación.